¡Mamá, mamá! El tiempo que utilizamos en este pesebre fue una semana completica Todas las noches llegábamos de trabajar y nos poníamos a hacer lo que es el proceso del armado Más que todo, el armado que la base de ella es pura, todo es en cajas, cajas de cartón Los muñecos están armados así mismo con cajas de cartón Por ejemplo las casas tienen cajas de cartón y se les pegó papelitos y con engrudo y luego la pintura correspondiente Los Reyes Magos y María José fue una señora que nos regaló los retacitos Y una señora que hace crochet nos regaló las lanitas y todo eso Y como pueden ver pues hay variedad de material, no nos dedicamos solamente a un solo material Hay cubetas de huevo, hay cáscaras de naranja, hay rollos de cubitos esos de papel higiénico El desierto está hecho como con especies de fósiles que durante muchos años pues los he recolectado A mí me gusta mucho eso Entonces quisimos ver como un contraste, la cascada, donde está la cascada, el verdor y luego el desierto Con las piedras que pues no genera vida, es todo inerte Entonces es como el llamado a que la gente se concientice y que si no cuidamos la naturaleza No cuidamos el agua, tarde que temprano vamos a terminar así, si son un planeta lleno de solo fósiles Solo resequedad, no va a haber vida, no va a haber agua Entonces para que nos concienticemos todos a nivel mundial que no destruyamos la naturaleza La naturaleza es la vida del planeta, la vida de nosotros mismos Acá utilizamos también las botellas para hacer las flores Ahí se puede observar unas flores muy bonitas que hizo la vecina, doña Nelly Lo bonito de esto es que todos nos integramos acá, la comunidad se integra Todas las tardes hacemos la novena, hacemos un compartir con los niños Y así mismo concientizamos a los niños también de cómo cuidar la naturaleza Y no perder la tradición navideña, ¿no? La tradición, esta tradición a veces como que en los hogares se deja perder Entonces hay que motivar a los niños a través de nosotros mismos los adultos Para que ellos se concienticen de todo esto Acá hay niños que trabajaron también en el pesebre Hay hasta una niña que lástima que no está Pero es una bebita que ella se pintó hasta los ojitos Haciendo los honguitos Entonces pues yo quiero regalarles ese Es como esa variedad, ¿sí? Artesanal más que todo Porque todo lo que hay en el pesebre es hecho a mano Nada es, pues nada se puede decir ir y comprar y ya hecho No, todo lo hicimos entre todos los vecinos Nos pusimos en la tarea y pues lo sacamos adelante Allá está la señora Holguita que es una de las que nos hace los muñequitos Los pastorcitos Y nos ayuda también en el proceso de armado del pesebre Cada uno nos hizo casi que llorar Pero, o sea, es como la esencia O sea, sin la cascada no podríamos dar el mensaje Que nosotros queríamos hacer llegar, ¿no? Que sin agua no hay vida, no hay color, no hay... Sí, no hay como... Uno mira la naturaleza y siente esa felicidad A través de los colores que da el ambiente, ¿no? Bueno, mi mensaje es que contribuyamos con nuestro ejemplo Nosotros los adultos somos los que colocamos el ejemplo Para los niños, los adultos del mañana, ¿sí? ¿A través de qué? De enseñanzas De, por ejemplo, cuidar la naturaleza Acá implementamos nosotros, por ejemplo, para regar el jardín Siempre en botellas de gaseosa se les hace huequitos Y se coloca para no desperdiciar el agua Porque sabemos que ahorita estamos en un verano En una sequía terrible Entonces, para ahorrar el agua La del agua de la lavadora Se puede la última agüita de la lavadora Que ya no tiene jabón, que solo en enjuague Se echa en envases de gaseosa Se le hacen huequitos por debajo del envase de la gaseosa Y por ahí se mantiene la humedad de las matas Sin necesidad de sacar los baldados de agua Y echarle a las matas Lo importante es que la mata tenga humedad, ¿no? No que naden en el agua Entonces, así mismo A través de todas esas enseñanzas Nosotros, como padres de familia Vamos inculcándole a nuestros niños El cómo podemos contribuir un poquito A la conservación del medio ambiente y de la vida En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Y yo soy de esa ¡Gracias!